Hoy nomás, puros éxitos mamalones con Puros éxitos mamalones con El día en que te vi, me enamoraste No dejo de pensarte Tú siempre estás en mi mente Yo jamás en este mundo había encontrado Alguien como tú Así de especial El amor que nos tenemos Es inmenso como el mar No se puede comparar Te lo puedo asegurar Eres tú a quien yo quiero Para mí, sin ti yo no puedo vivir Tú eres a quien yo nunca dejaré de amar Eres tú con quien yo quiero siempre estar A la que siempre voy a amar Por el resto de mi vida No hay duda Eres tú Y no hay duda, mija Puro inconfundible Bien sabes que no puedo estar sin ti Que es sincero el amor Que yo siento por ti Yo jamás en este mundo había encontrado Alguien como tú Así de especial Así de especial El amor que nos tenemos Es inmenso como tú Es inmenso como el mar Eres tú Eres tú con quien yo quiero siempre estar A la que siempre voy a amar Por el resto de mi vida No hay duda Eres tú Eres tú ¡No! ¡No!